No querría con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonar. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala, es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala, seguro que aún ella te ama. Juana Isabel, el de un amante, lo conoció y en ese instante se enamoró de él. Juana Isabel, en ese día, en ese día, en ese día, únicamente lo ama a él. Estoy enamorado, por fin me enamoré, el sábado a la noche en el baile la encontré. Estaba vestida para enamorar, sensual y atractiva. Y me tiraba sin parar. Si los jóvenes se atraen, ya nada los detiene, ustedes ya saben todo lo que viene. Recuerdo cómo nos arrojamos sobre la hierba. Tus besos. Tus fuertes abrazos. Y cómo se avivó la llama de nuestro amor y ocurrió aquello. Sé que. ¡Doshat! ¡Doshitto! ¡Hanle! ¡Doshitto! ¡Doshitto!